En la escuela, con sus amigos, en la cancha, en la escuela, en el barrio y en la cancha. El 3x3 es organizado y tiene una estructura totalmente diferente a lo que nosotros jugamos tradicionalmente en la hora de almuerzo en la escuela, o lo jugamos en el barrio, o lo jugamos en la cancha de nuestra organización, porque tiene una frega totalmente diferente. Bien, como estaba diciendo Baby, ya esto es un deporte olímpico.